A veces viajo el mundo y me pregunto Con tanto ruido esto no es justo El no tenerte aquí Y cuento los segundos Y así me inundo y no apunto Cada vez que me confundo Me acuerdo de tu nombre De esa primera noche Que te besé, te besé yo Te acaricié todo el cuerpo Y me metí por la ventana Y amanecimo en tu cama Y te besé, te besé yo Te acaricié todo el cuerpo Y me metí por la ventana Y salí por la mañana Nos prometimos que era diferente Que este amor era para siempre Sin importarnos lo que nos decían Seguíamos en esa tontería Y aunque nadie nos comprende Los planes nuestros siguen en mi mente La casa que siempre te prometía Lo sigo que algún día me daría Te acaricié todo el cuerpo Y me metí por la ventana Y amanecimo en tu cama Y te besé, te besé yo Te acaricié, te acaricié todo el cuerpo Y salí por la mañana Y me metí por la ventana Y amanecimo en tu cama Y amanecimo en tu cama Y amanecimo en tu cama Y me metí por la ventana Y amanecimos en tu cama Y te besé, te besé yo Te acaricié todo el cuerpo Y me metí por la ventana Y salí por la mañana Que te besé yo Que te besé y te besé yo Muchas gracias Christian Pagán Christian mi hermano Qué bueno que está con nosotros Bienvenido, gracias por estar aquí Contento brother, contento En verdad que me siento como en casa Yo desde que estoy rockeando por ahí con mi banda Nos vemos conocidos por ahí Nos vemos de siempre En las actividades, en los pops Y qué bonito estar aquí con tu público Un saludo a Tomasita que es tu fan No se pierde el programa Oye Christian, muchos años Este tema está bien bueno, se llama TBC, cuéntame de él hermano Mira TBC es un tema que nació en pleno En la cuarentena Y para mí es un tema que es súper especial Porque habla de lo sencillo mano Que es tan como un beso Nos puede conectar con muchas personas Un tema que escribí Y lo produjo también Carlos Molina Estoy súper contento porque la gente lo ha recibido De una manera muy bonita Y estoy seguro que lo van a disfrutar mucho Y que lo van a seguir escuchando Así que agradecido por el apoyo que siempre tengo En los medios aquí en Puerto Rico Y el público que siempre me apoya Christian, desde Reality Show que tú ganaste ¿Cómo te ha cambiado la vida desde ese momento? Un montón brother Porque es que pasa mucho Ya casi van nueve años Y uno crece como persona Va madurando Las experiencias Lo más importante de todo esto Es que siempre lo vi como lo que fue Un escalón, una oportunidad Que me ayudó a estar dentro De lo que es la industria de la música Que es muy difícil Pero se llena de momentos bonitos Cuando salen temas como TBC Y la gente lo recibe con tan buen cariño Así que gracias a todas esas personas Que han llevado Todo lo que es Christian Pagán hoy en día Porque de verdad que sin los fans Uno no hace nada ¿Dónde podemos conseguir el tema? En todas las plataformas digitales ¿Cómo lo buscamos? En Spotify, en YouTube, en Apple Music, TBC, Christian Pagán Para que se vayan a la segura ChristianPagánMusica.com Y está disponible en todas las plataformas ya Súper Christian, esta es tu casa Estamos aquí a la hora Muchas gracias maestro Gracias a los muchachos Gracias Gracias papá Óyeme Y ahora mis amigos Ese carro Cero millas Ese carro cero millas Se va Gracias a nuestra buena gente de Campolor Jadie Sigue la competencia en mi primer carro Gracias a Campolor Celebrando 25 años Oye, gracias a Campolor Y su salsa italiana Hecha con manos puertorriqueñas Con sus cinco variedades Tradicional sabor a carne Pizza set y marinara Encuéntralas en tu supermercado favorito Campolor Celebrando 25 años Campolor Nada se compara con su sabor a campo Y la familia Y si tienes entre 16 y 26 años Puedes participar enviando la palabra carro Al 787-420-9020 Adriana, buenas noches nuevamente Buenas noches Está muy bien Está muy bien Tienes que seguir así Porque todavía te faltan varias preguntas A nuestros amigos en su casa Que como es el juego A cada participante Yo le estoy haciendo 50 preguntas De esas 50 preguntas Los que tengan mejor récord Conteste correcto o incorrecto Yo le voy a hacer 50 preguntas a cada uno Ahora Al final Los que tengan Los mejores récords De las 50 preguntas Yo le voy a regalar O sea Gracias a nuestra buena gente de Campolor Le van a dar un carro Esa guía que está atrás Con nosotros Que está espectacular Adriana Tú vas muy bien Tú vas excelente Yo Prepárate Que vengo ahora Con muchas preguntas para ti Voy una pausa Vengo rapidito contigo ¿Cómo le irá Adriana ahora? Quédese ahí Vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya Vengo ya Mi primer carro No te lo pierdas Mi primer carro Es presentado por Sofrito Campolor Sabor a campo Que nace de mi tierra En Puerto Rico